Hey, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de las Gamer, el nuevo gameplay de Assassin's Creed Origins. Y bueno, tenemos aquí una misión justo a nuestros pies, así que a ver qué tal. ¿Qué le pasa al pobre hombre, no? Parece que está de resaca, tal vez. ¡La hostia! Que nos acabamos de llevar, madre mía. ¡Mierda! Pensé que los tenías debajo. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Mis apuntes. Soy geógrafo. Corteseo, encantado. Parece que nos atacaron. Me robaron todo. Y mis apuntes. Mejor revisa tu bolsa. A ti también. No debería haber intentado cruzar el desierto solo. Encontraré a esos ladrones. Más les vale que mis apuntes no se estropeen. Tenemos suerte de estar vivos. A ver, ¿qué recuerdas? ¿Recuerdo? Me golpearon en la cabeza. Solo recuerdo el sonido de un caballo alejándose. Piza haya huellas. Espera aquí. Vale. Oye, ¿os habéis fijado que lo que realmente quería no era ayudarnos, sino ver si teníamos sus valiosos apuntes debajo de nuestro cuerpo de Medjay? Estaba cartografiando la pirámide un momento y escupiendo arena al siguiente. Bueno. Aquí el amigo, ¿sabéis? El simpático. El agradable, le llamaban. Lo tuyo es mío. Parece que... Debemos de buscar a los ladrones, ¿no? De acuerdo. Bueno, gente. Comentaros que voy a hacer también las misiones estas de Sobek, de Anubis. Estos eventos especiales. Los voy a unificar todos en un vídeo y lo traeremos por el canal, ¿vale? Realmente sí que lo han vuelto otra vez a poner. Ahora están los tres y demás. Entonces, pues ya veré a ver cómo me lo monto para poder hacerlo. Pero lo traeremos por el canal. Y después de pensar bastante en el juego y demás, he decidido que voy a hacer la serie completa, ¿vale? Toda la misión principal, obviamente, la vamos a traer por el canal. Y las secundarias también. Todas las misiones secundarias que no sean ir al punto A, luego al B y luego al C. Sabéis que hay muchas misiones así. Es en plan, Valle conoce a alguien. Ese alguien le dice a Valle, es que me han robado. Es que mi marido se ha perdido. Es que mi hijo ha ido a comprar y se ha perdido unos bandidos y lo han atracado. Cosas así. Nos hacen ir de un puntito a otro y la verdad que hay muchas, muchísimas misiones así. Entonces, claro, las que no tengan un contenido que haya chicha ahí de por medio, pues no las traeremos. Es absurdo. Una o dos veces está bien. Ya las hemos visto por el canal, de hecho. Pero ya más de 20 veces, pues no aporta realmente a la serie. Todas las misiones secundarias molonas se vendrán por el canal. Tenemos que encontrar una forma de pasar. En ello estoy, en ello estoy. Ya sabéis, áreas de investigación. También otro clásico. Y bueno, haremos eso. Continuaremos con la aventura principal, misiones secundarias y demás. Pero claro, a ver, la serie la intentaré hacer al 100%, pero no literalmente, ¿no? Como en Sombras de Guerra, por ejemplo, que sí que la hicimos completamente al 100%. Aquí hay misiones que... Es que hay tantas. Hombre, vaya que su capacidad deductiva de medjay, la verdad. Yo creo que también oculta algo, ¿eh, gente? Es muy posible. Por ahí podríamos pasar, ¿no? Si quitamos las piedras. Vamos a probar, no perdemos nada. Pues es lo que os comentaba. Para los que no estéis jugando al juego y demás, que sepáis que realmente es un juego que... Para completarlo a lo que sería un 100% exacto, seguramente no se consiga o no se pueda conseguir. Y si se hace, yo creo que en torno a las 350-500 horas, ¿sabéis? Es un oblivion, un Skyrim. Solo por el contenido que tiene. Hay misiones que consisten en matar a un monstruo determinado, ¿no? Un cocodrilo gigante, un león determinado, un buitre incluso. Hay a lo largo de todo el extenso mapa exclamaciones a modo de misiones ya no secundarias, sino como curiosidades que también las puedes ir haciendo. Realmente es impresionantemente extenso. Por no hablar de las tumbas, misiones secundarias y demás. Así que traeremos al canal lo que realmente merezca la pena, aparte de obviamente lo que viene siendo la historia principal. De hecho, ya sabéis que las secundarias molonas se han venido por aquí. Al menos las que ha habido hasta el momento. Tranquila, no te has metido en ningún lío. Estoy aquí para ayudarte. Los escondimos en la pirámide de Menkaura. Lo siento, lo hice por Anta. Seguro que Anta es muy buena, amiga. Pero quizá no es lugar para tonterías. Vale. Busca los objetos robados en la pirámide de Menkaura. No parece estar demasiado lejos. Así que ni tan mal. Perfecto. Yo con Assassin's Creed Origins, gente, tengo como una especie de historia de amor-odio. Lo empecé y me encantó. Luego, a partir de cierto momento, estuve como más a la expectativa, ¿no? En la trama pegó un giro y dije, ¿aquí qué pasa? Y... ¡Uy, Dios! Luego me volví otra vez a enganchar y ahora, bueno, pues estoy avanzando en la historia, ¿no? Me tiene bastante enganchada la historia principal. Quiero saber cómo continúa, cómo termina, qué pasa con Aya, qué pasa con esta orden de los antiguos. Y al final, por eso me he decidido un poco, ¿no? En subir todo el contenido interesante de este juego. Porque sé que sois muchos los que o estáis jugándolo o los que lo estáis viendo por YouTube. Ya sea en este canal o en cualquier otro. Y como realmente las historias, los juegos que subo por el canal suelen ser completos, ¿no? Básicamente principales, secundarias, todas las que puedo, contenido interesante, alguna curiosidad incluso, ¿no? Subo de alguno de los juegos, así que por eso me he decidido. Por cierto, el tema de la skin ya la he comprado. La skin para Vayek, la nueva skin, la pondremos en próximos episodios. Incluso me estoy pensando en comprar otra porque he visto que había otra que me gustaba mucho. Y como la serie va a durar lo suyo, no van a ser 20 episodios ni 25, seguramente sean algunos más. Tampoco muchos más, yo calculo tal vez unos 30 o algo así. ¡Ay, Dios! ¿Pero se puede saber cuántos sois? Solo mis hermanos y yo. No les hagas daño. Esto es cosa mía. Quiero los apuntes que le robaste a ese geógrafo griego al que aturdiste. Y devuélveme mi dinero. Se lo dimos todo a los bandidos que hay en las colinas al oeste de la tumba de Gemiunu. También tienen a Anta. Y no la devolverán a menos que robemos para ellos. ¿Quién es Anta? Nuestra protectora. Volvíamos a Memphis cuando la atraparon. Si no hacemos lo que nos dicen, van a matarla. Bandidos aprovechándose de niños. Neket y Adets. Ve con tus hermanos y escóndete. Lo prometo. Os devolveré a Anta. Serán Neket y Adets. Si es que ya les vale. Son críos. Están extorsionando a críos. Vaya que su corazón de oro no puede dejar que esto continúe. Bueno, veo que está un poco más lejos. Yo creo que en caballo llegamos bastante rápido. Por cierto, también la skin de caballo la pillé también. Pero hay un par de ellas que me gustaron, la verdad. O sea que... Tal vez para las expansiones, si es que las comprase. No sé, ¿vosotros qué opináis? Gente, ¿os está gustando el juego? ¿Os está llamando la atención? ¿Os gustaría que subiese las expansiones cuando salgan por el canal? Estaría bien que me dierais vuestra opinión. Para yo saber si merecería la pena o no pillarlas. Porque son 40 euros, ¿sabéis? Y entre lo que me costó el juego y que estoy pillando alguna skin para... Intentar no ir siempre igual y que se haga un poquito más entretenido y demás. Ya os digo desde ya que si no estuviera subiendo el juego a YouTube no me habría comprado ningún tipo de skin. Pero bueno, como está subiéndose la serie a YouTube y demás, pues... Oye, no me parece mal, ¿no? Que también tenga un toque diferente. Si no, para ver al mismo Bayek en todas las series que hay en YouTube. Y pues bueno, al menos tendremos un Bayek diferente. De eso se trata, ¿no? De hacer un contenido un poquito entretenido. Siempre he pensado eso. Y que llame la atención, ¿no? Si no, ya ves tú. De momento parece que estamos llegando súper rápido. Si el caballo se ha encelado, cosa mala. Mejor que mejor, gente. La verdad. Ve al escondite donde los bandidos tienen presa a Anta. ¿Será también una niña? ¿Será una mujer o un hombre mayor? ¿Vosotros qué opináis? De acuerdo. Mi rastro de Anta o de las notas. Los bandidos deben de esconder sus cosas en el interior. ¿En la cabeza? Ahí. Ven aquí, hombre, ven. ¡Hombre! Es una lagartija, ¿eh? No para de moverse. Madre que lo parió. Tal vez esté demasiado lejos. Al final cayó. Lo conseguimos dar. Pues yo creo que es una... Que es una niña, ¿no? Anta, la verdad. No sé yo... También podría ser una... Una mujer o un hombre mayor que... Por lo que fuera, los estuviera protegiendo. Pero... Me cuadraría más si fuera... Una menudita o un menudito. Pillamos la antorcha. Ven aquí, hombre, ven. La verdad que el arco... Va... Fenómeno. Suerte que no se nos terminan las antorchas. Aunque la podemos volver otra vez a recoger. Estos... No sé por qué no los podemos romper ahora, los jarrones estos. Le di en la cabeza. Lo que pasa es que al llevar casco... No me lo cargué, ¿no? De uno. Eso parece. ¡Ey! 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 ¡Que me tiran fuego! Pero todos... La madre que los parió. Voy a tener que tener un cuidado de la hostia. Porque Bayek... No le sienta nada bien el fuego, ¿eh? Yo creo que es... La cosa que le hace más daño... En todo el juego. El puñetero fuego. Mucho ojo. Los tengo que tener... Pero vamos... Pilotadísimos. Porque si no... Mira, mira, míralo. Al de ahí detrás. No paran de tirarme. ¿Pero qué es esto, tú? Munición ilimitada. A ver si se queman ellos con el fuego, tú. No estaría mal. Barbacoa. Al final... Pero es que fijaos. La que han montado aquí en un segundo. A punto de morir, ¿eh? Hemos estado a punto de morir. Aquí podíamos interactuar con esto. Bueno. De acuerdo. De vez en cuando aparecen como cartas, ¿no? O notas. Que tampoco es que contengan información... Demasiado útil, la verdad. Al principio me las leía, pero... Luego realmente no... Vi que no aportaban... Demasiada... Información. Útil, me refiero, claro. Cuidado con este. Cuidado con este. Los del escudo son bastante difíciles. Pero con el escudo... Hay un truco. O les podemos hacer un parry. O como podéis haber visto con el arco... Que dispara las flechas de 5 en 5. También les hacemos mucho daño. O bueno, claro. Siempre está el ataque especial. Que los destroza, básicamente. Por lo que veo, hay muchísimos sitios donde podemos pillar flechas. Y aquí nos podemos bifurcar. O ir por esta especie de lago o más arriba. Voy a ir por aquí. A ver qué encontramos. Ya sabéis que Vayek es campeón mundial de apnea. Y aguanta la respiración durante muchísimo tiempo. Cosa que nos facilita enormemente el poder hacer... Estas incursiones submarinas. Creo que hay una habilidad... En la rama desbloqueable de habilidades de Vayek. Para que aún tenga más capacidad pulmonar. ¡Hombre! ¡Maravilloso! Menos mal que hemos venido. Cristal de carbono. Cuestan 3.000 dragmas. Los cristales de carbono. Y se los tenemos que comprar a un mercader especial. Al chavalín este que siempre está en el mapa... Figura como un camello. Ahora no recuerdo bien el nombre. Pero... 3.000 dragmas son bastantes. Y los necesitamos para aumentar al nivel máximo. Las capacidades de Vayek para... ¿Cómo era? Porque había muchas. ¡No me fastidies! ¡Es un perrete! ¡Es un perro, Anta! Yo pensaba que era una cría. Así como muy fuerte. O un... ¿No? Anta. Sonaba más nombre de mujer. Pues sí, sí. Es... 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 Es hembra, ¿no? Por así decirlo. Yo pensaba que era así como muy valiente. Una... Una cría en plan... Qué sé yo, ¿sabéis? Que tenía una personalidad fuerte y tal. ¡Es un perrello! ¡Hostia! ¡Cómo mola! Pues eso, gente. Lo que os estaba comentando. Que... Que... Necesitamos lo de los cristales de carbono para llevar las habilidades de Vayek al nivel máximo. Para hacer más daño a distancia. Para hacer daño cuerpo a cuerpo. Capacidad de munición y todo esto. Las últimas... Se necesitan creo que entre 3 y 5... De estos materiales. Y son difíciles de encontrar. Estoy detrás de ti, Anta. ¡Hombre! Ahora adelante, Vayek. Si me cojo el caballo para ir más rápido, nos seguirá. Porque subirse al caballo ya sería la hostia. No sé cómo se podría subir. Anta. Sí que corre, ¿eh? A ver si le alcanzo. Parece que se ha quedado aquí. ¿Se para? ¿Sigue? ¿Continúa? A lo mejor... Tenemos que ir para allá nosotros. Sí. Pero todo es culpa nuestra. Y creímos que necesitarías ayuda. Ese jinete es... enorme. ¿Jinete? Pero ¿no lo has visto? Es el peor de todos. Enorme. Y muy fuerte. Él fue quien se llevó a Anta. Quizá tenga los apuntes de corteseo Los estará usando para encontrar tesoros Lo vi en las ruinas Cerca de la pirámide de Jufu Yo me ocuparé de ese jinete Vosotros marchaos Ahora Anta siempre quedará en nuestros corazones, gente Vaya tela, encima es un ladrón ¿No? Un saqueador de tumbas ¿Debería esperar a que el jinete regrese a esta cueva de noche? Sí, o mejor lo busco mientras está saqueando toda Giza Bueno Hombre, nos marca un punto para ir allá Si nos vamos de noche, ¿cambiará algo? Tal vez se habrá movido, no lo sé Tengo curiosidad, lo hacemos de noche, gente Nosotros tenemos la facilidad de poder decidirlo Porque tenemos la habilidad de noche y día Así que... Yo creo que lo voy a hacer por la noche, ¿no? Así con nocturnidad y alevosía A ver si cambia algo No Es que no se ha movido el punto, si os fijáis Sigue estando a esos 689 metros En fin Ah, por cierto Las misiones Ahora que se ha hecho de noche y veo las estrellas Hay una misión muy chula De... En unos puntos determinados del mapa Tenemos que encontrar unas piedras Alinear unas estrellas También la vamos a hacer completa Luego hay otra cosa bastante interesante Que se llama la percepción de Senu Que son como 58 sitios en todo el mapa Los que tenemos que ir Y sincronizarnos con el mapa Para que luego podamos viajar rápido Rápido Algo así también pasaba en sombras De guerra Entonces... Los quiero también conseguir los... Los 58 puntos, ¿no? Todas estas cositas Las iremos... Poco a poco consiguiendo De hecho, seguramente al final del juego Ahora no... Me obsesiona demasiado Vale, lo estoy viendo ¡Hola! Bueno, muy fuerte Y muy grande Y muy poderoso Tampoco era, ¿eh? Yo me esperaba aquí Nos han puesto demasiada expectativa No es tan grande No, no era para nada fuerte Por cierto A la siguiente Que caerá de la orden De los antiguos Va a ser la hiena Que seguramente... No, en este episodio No lo creo Pero en el siguiente Ya seguro que nos enfrentamos Contra ella En un... Face to face ¿Qué hace por aquí Este buen hombre? Lamentarse, ¿no? O esperar pacientemente A que le traigamos los apuntes ¡Eh! ¡Ha habido suerte! Mis... Apuntes Por Zeus Increíble Te debo la vida Ya está Se han ido los bandidos Ya nos molestarán más Así que dejad de repartir porrazos ¿Han sido ellos? Karma, amigo Todo ha sido un malentendido No tenían opción Ellos necesitan regresar a salvo a Memphis, ¿verdad? Sí A la casa de Nef Con los otros chicos Aún no he cartografiado a Memphis Iba a ir para allá ¿Sabes el camino? Yo no Ellos lo saben ¡Qué suerte! Pues adelante Eh... ¿Memphis? ¡Ah! Sí Pues claro Gracias De nada, amigo De nada Hostia, tú Dios los cría y ellos se juntan Ah, me ha gustado la misión, ¿eh? Ha estado bien Ha estado bien Me ha gustado Tenía un poquito de todo 3500 No está nada mal También de experiencia Para estos momentos de la aventura De hecho, nos hemos quedado A nada de subir al nivel 23 ya Y... Creo que... Vamos a ir a la principal A la llena Y a ver lo que podemos avanzar En estos momentos Los escudos Armas y demás Los podemos vender a un comerciante O los podemos también desmontar En este caso, como podéis ver Conseguimos hierro, bronce Determinados materiales Que también son bastante útiles Y que nos sirven Luego pues para mejorar Los atributos de Bayek, ¿no? La verdad que el toque rolero Que le han dado A este juego Me gusta mucho, gente Me gusta mucho A mí los juegos de rol Me encantan Y este toque así de... Conseguir un equipo épico Legendario Luego lo puedes mejorar No está nada mal A fin de cuentas Le da horas, ¿no? De juego Así ahorramos flechas Bienvenido a mi puesto, viajero ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda Pues lárgate Ah, aún no he acabado Pero no ves No tengo nada más que enseñarte Pero sí que contarme Sobre la hiena Ah, bien Resulta que Eso es el artículo más caro Que tengo a la venta Menuda gracia Entrega bajo pago Hostia, Bayek, amigo Es que no has empezado Con un buen pie Pagarle a Meredet Vale, pues vale ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma Tu ridícula tarifa ¿Qué puedes decirme? Hiena no es Su nombre verdadero Calma, calma Ha sido un intento de chiste fallido ¿Dónde puede estar? Se llama Halliseth Hazme un favor Unos clientes se llevaron mi caballo Tras una discusión Están acampados en una cantera al sur Toma mis hombres Y recupera a mi caballo Entonces te daré lo que buscas No entiendo Cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo Vaya tela, ¿no? Gente Ya hemos pagado la tarifa Y ahora Si es que Apolodoro Quiere que siga a su servicio Menudo listo Aquí el amigo Pero, ¿esto qué es? ¿Qué le van a hacer a tu montura, amigo? ¿A quién le...? ¿Quién te ha robado los caballos? Dame más información, eh Porque A ver si voy a tener yo que cobrar tarifa extra Por peligrosidad anal o algo Madre mía No me gusta nada el tipo, eh La verdad Una lástima que Apolodoro se junte con gente así Parece un buen tipo Dentro de lo que cabe, ¿no? De momento Bueno, conseguiremos el caballo Esto ya es misión principal, así que Para que os hagáis una idea También a veces El tipo de misiones de Assassin's Creed Origins Es un poco así Ya sean principales o secundarias Van un poco Rollo Este palo, ¿sabéis? Vas a un sitio Luego te hacen ir a otro La verdad que a veces El tener un mapa tan enorme Como el de este juego Pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Que al tener que patearlo tanto Y tener que ir de un punto a otro Para hacer Cosas tan Sencillas No sé si es la palabra Pero repetitivas Se acerca, ¿no? Porque al final acaba siendo un poquito Monótono Podría ser ¿Sabéis lo que os quiero decir? Claro Recoge el caballo De Meredet Y luego Resulta que el caballo Está enfermo Besa por la pomada mágica Para curarle las hemorroides Al caballo Porque lo han tratado muy mal Y resulta que Y claro A ver Si es que Las misiones a veces Tienen demasiadas submisiones Y al tener el mapa tan grande Pues Cansa un poquito ¿No? Un poco de hastío A la hora de Tener que decir Ahora tengo que ir a por la Pomada de Lemoal Al pueblo de Memphis Que está Y luego encima Es eso Claro La tendera Resulta que se ha quedado Sin stock De esa pomada Y tenemos que ir Al proveedor No sé si me pilláis Es un poquito eso Básicamente que A veces se ramifican mucho Las misiones Es como la de La del anillo Que me encantó Me gustó muchísimo La del capítulo anterior Pero es que era Valle que hasta Ya se reía Los propios Desarrolladores del juego Ya realmente Metieron hasta Puyas en plan No me puedo creer Que esto esté pasando ¿Sabéis? Ya lo decía Hasta Valle Era como autoparódico Si se comió el anillo Una llena Al final Es que era Era la hostia Pues sí que tendría Valor para él El caballo El caballo Meredet Le ha pedido A sus hombres Que te ayuden Hombre Ganas le ponen No lo niego Pero vamos Ayuda Ayuda Casi que les estoy Dando también A ellos Sin querer ¿Sabéis? Las armas de fuego Para mí son las mejores Las de veneno No funcionan Siempre Tarda No es un toque Y veneno No, no, no A veces tarda Le tienes Tienes que deleitarte Con la espada Le tienes que dar Tres o cuatro veces Para que haga Un poco de efecto El veneno y tal El fuego no El fuego es instantáneo Tienes que tener cuidado Obviamente De no darle a vasijas Impregnadas de aceite Porque entonces Te matas tú Y luego están también Las armas malditas Pero no me gustan Gente Tengo una Y no me llama Para nada la atención Me baja la vida Muchísimo Y lo hace todo Bastante más complicado Así que no No sé cómo he hecho El comando ese De saludar Pero bueno El caballo está Ahí mismo La verdad Podríamos pillarlo E irnos Pero ya que estamos Terminamos la matanza Y Bueno El rápido Te llamaban a ti Amigo Se acabó No paran de salir Una pasada Por cierto Cuando entramos En un área O un escondite Oh Hombre Una nueva arma Y encima Mejor que la nuestra Ya tenemos nueva arma Cuando entramos En un sitio Nuevo Un escondite Un Por ejemplo A ver Lanza de segment Hombre Pero si me viene Al pelo La verdad Es chula De narices Que básicamente Podemos llamar A Senu A la Nuestra águila Particular Para Que los tesoros Los encuentre Ella Aquí por ejemplo Creo que había Dos tesoros Y si Inspeccionamos ¿No? Pues nos Puede decir La ubicación De donde Están Y tal Es otra De estas Cosas Que tampoco Me Obsesiona No me interesa Demasiado En su momento Yo lo haré Yo fuera de cámara Me explico Si tengo que estar Alargando los vídeos Porque tengo que buscar Dal tesoro O lo que sea Para completar Pues en estos momentos El escondite De la cantera Agotada Pues no No me sale a cuenta Gente La verdad ¿Veis? Por ejemplo Aquí hay uno Pues sí Si lo encuentro Así de gratis Pues ok Pero si no ¿Veis? Uno de dos Ahora me faltaría otro O lo puedo buscar Pateando O me pongo A Senu En un segundo Y pero bueno Como hay tantas misiones Que son así Y tantos sitios En los que Tendríamos que hacerlo Bien bien No merecería mucho la pena Este simbolito Que aparece ahí En forma de calavera Es que han matado Un jugador online ¿De acuerdo? Entonces Nosotros Podemos crear un evento Si le damos a esa misión Y podemos Vengarlo Es como Una venganza ¿No? Nos dan puntos de experiencia Y demás Imagino que obviamente Las misiones secundarias En algún momento Se van a terminar No sé Cuando lleguemos 80 O 100 Y este tipo de misiones Pues le darán un poquito más De vivilla al juego Bueno Le daremos el caballo Y a ver Ya hemos ya unos ¿Qué? 31 minutos Más o menos de gameplay Bueno Tendríamos que irlo dejando A no ser que realmente Le demos el caballo Al bueno de Meredet Y Este cerquita El enfrentamiento Contra la hiena No sé A ver qué pasa Ya, ya Bien Más fuerte que el mío ¿No habías dicho Que era el tuyo? Sí, sí Claro que lo es Me has hecho Un gran favor, amigo Vaya tela Vaya tela ¿Está bugueado el sonido? ¿O están hablando Por lenguaje de signos Y no me estoy enterando De nada Bueno De momento De momento, amigo El caballo Me lo llevo Este es mi caballo No puedes robar algo Ya robado antes Mered Mered, Mered Meredet Como te digas Me piro con tu caballo Hombre Está un pelín lejos Aquí la La misión de la hiena Un pelín nada más Sí Un pelín Vaya tela El tipo este Encuentra La guarida De Caliset En las colinas Al oeste De las pirámides Bueno, gente Pues qué os parece Si lo vamos dejando Ya por aquí Porque me vuelo Que realmente El enfrentamiento No será Cosa de un minuto Ni de dos Seguramente sea Difícil Entonces Pues bueno Vamos A dejar Este punto de acción Para el siguiente episodio Vamos a matar aquí A estas hienas Vamos a acabar el episodio Con una matanza De hienas Así conseguimos Un poquito más De materiales Y tal Que nunca vienen mal Siempre podemos Hacer algo Ala Bueno, pues lo dicho Like si os gustó Espero que os haya entretenido Como siempre Suscribíos al canal Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente The Assassin's Creed Origins En el que ya Sí que sí Continuaremos Como hemos estado Haciendo hasta ahora La misión principal Mataremos a la Yena Y todo esto Y bueno Veremos a ver Quien hay más De esta orden Por ahí Que al que podamos Asesinar Para vengar a Senu Ya sabéis La historia de venganza De Vayek En fin Me despido de vosotros Gente Un saludo para todos Sayonara